Hola, un saludito a toda la gente de la agencia. Mi nombre es Diego Reyes, soy de la ciudad de Uruguay. Tengo 22 años y mi estatura es de 1,66. Estoy en mantenimiento de una carita industrial en el Senacab de Uruguay. Actualmente vivo con mis padres y mis hermanos. Soy una persona amante de la música, me gusta bailar, me encanta los deportes de fuerza, en especial la teofilia y mi acción. Soy determinado, soñador, positivo, paciente, apasionado y entregado a lo que hago. Un saludo, esto se está buscando. Si hay, apasionado y entrega de la música. Un saludo, aquí correlaciona a la música. Compertaré a la música y a la música y la agencia. Adolescentré a la música con la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.